Avisaron de un domicilio de una persona que había ingresado a la casa. Bueno, resulta que esta persona había sido excluida del hogar. En ese momento se encontraba la suegra, en la que dio conocimiento, no se encontraba la propia víctima. Cuando llega el personal policial de la comisaría, este sujeto se había encerrado dentro de la casa. Bueno, se logró ingresar, detener, se resistió, así que quedó detenido por atentado de resistencia y, bueno, por la provisión de acercamiento que tenía. Así que quedó varias horas detenido y, posteriormente, bueno, recuperó la libertad. Y bien, eso hubo también, en la cualidad de Teca, allanamientos también acá en la ciudad, en virtud que habían robado un obrador sobre la ruta 40, tanto una amoladora como un taladro. Bueno, se practicaban aviaciones, el presunto autor también se domiciliaraba en la cercanía y en Teca. Este, y se solicitaban dos órdenes de allanamiento por intermedio de la brigada, uno en el domicilio de esta persona y otro en el de la novia que vive acá en Esquena, en el barco de Seferino. La, bueno, la investigación que realizó la brigada fue positiva, se hizo allanamiento y se secuestraron los elementos, denunciado que habían sido sustraídos, como así un par de zapatillas del autor, que fueron los rostros que se encontraron ahí en el obrador. Hubo un hecho registrado en el cajero de la terminal de Ómnibus de Esquena, ¿qué pasó ahí? Exactamente, ahí en el cajero avisaron de que se había prendido fuego, circunstancias que fueron observadas por las cámaras, de la terminal, ahí en el video se ve una persona joven, encapuchada, que estaba sentado ahí en el holcito que daba frente al cajero, se ve que con un encendedor prende fuego, así un cartón, más que así se prende fuego él, y bueno, trata de apagarlo y se da la fuga, el fuego se apagó solo. Bueno, después la brigada y policía patrimonial que está trabajando ahí en la terminal se puso a revisar las cámaras, se practicaron la obligación, y bueno, justo esta persona había sido identificada el día que había llegado a un colectivo desde Buenos Aires, y venía a visitar a un detenido a los 14, se le dio aviso a la unidad penitenciaria, inmediatamente cuando esta persona se presentó allá, con el expediente orden de fiscalía de toma, se presentó la demora, su identificación, y bueno, y recuperó posteriormente su libertad. ¿Estaba en estado de debilidad? No se podría decir, pero bueno, aparentemente por la afirmación y la forma que actuó y todo, sí, tenía que ver, no habría sido intencional el incendio del cajero, lo único que provocó fue una atrizadura del vidrio de la puerta. ¿De dónde es esta persona? De Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, acá en la localidad no tiene antecedentes, nada, supuestamente vino una visita y se volvió de vuelta a Buenos Aires.